Oh, ¿qué hay ahí? Tengo curiosidad. Vamos a ver qué hay. ¿Qué tal chicos? Estamos finalizando nuestro especial de Halloween. Y para concluir vamos a probar este heart de Super Mario World que fue sacado apenas hace unos cuantos días. Es un hack nuevo, nuevísimo, nuevísimo. Super cool, güey. O sea, super cool. Y pues vamos a probar la isla Halloween. Todo de Halloween. Para mí Halloween es como la Navidad para muchos. Es mi festividad favorita. La música es bien creepy. Me gusta, me gusta. Vamos a ver. Mira las tortugas zombie. Están bastante bien. Ya la cagué. Me di mal el tiempo. Vamos de nuevo. Cuatro vidas. ¿Ahora qué? Todo gris. Todo gris y amargo. No pierdas, no pierdas, no pierdas. No pierdas, no pierdas. No pierdas, no pierdas. No pierdas. No sé quién compuso la música, pero esta canción es la canción original de Super Mario World. Solo que Está modificada así como Para Halloween Muy de latín, Bortom Me gusta mucho ¡Qué tonto! Voy a morir Si pasar el nivel 1 voy a morir No, 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 no Voy a romper récords Míralo Ya perdí Ok Otra oportunidad Chicos ya lo voy a pasar Son de humillación Haber perdido tanto En el nivel 1 No le vuelvo a dar Es que No estoy concentrado ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo? ¿Pero qué? Ya había avanzado O el juego es muy difícil O yo juego Terriblemente mal Y no le doy ¿Un hongo? Nada Nada Voy a morir Vamos bien Vamos bien Por lo menos El primer nivel Lo debemos poder pasar ¿Qué idiota? ¿Qué idiota? ¿Puede ser? Es el nivel 1 Están jugando como ¿Qué? No le di ¿En serio? Perdimos de nuevo Bueno Bueno la tercera Es la vencida Esta es la buena Porque yo lo digo Ok Vamos bien Vamos bien No había llegado Hasta aquí De Mario No No puede ser Yo mi bocota Siempre que digo Que voy bien Siempre pasa algo En todos los juegos En todos De hecho creo que Este comentario Lo digo En todos Los videos Que hago Y tengo Una pésima puntería Y bueno Ya Según yo iba a grabar Como pasaba Todo el juego Porque solo es Un Un solo nivel Bueno Un solo mundo Sí Porque un nivel Este es un nivel Es que no Es el control A ver Como que no me gusta Como que me encanta perder Me encanta ser el ridículo Pero si esta ya es Mi última Ya Vamos Por lo menos El primer nivel Estoy jugando Mal Todo mal ¿Y ahora qué hago? Ok Muere Yo solito Me complico la vida Me encanta Complicarme la vida Mucho Adoro Complicarme la vida Aquí ya se Como lo podemos hacer Para llegar bien Así Y así Ok No No sirvió Muere Vamos control No falles Por favor No falles Casi muero La vi cerca Sentí la muerte Vamos Déjame pasarlo Quiero ver Quiero escuchar Las demás canciones Ok 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 Ahí vamos Ahí vamos Chicuelos Ahí vamos Ay Ay Creen que ya había muerto Tranquilo 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 Con calma Vamos bien Vamos bien Digo No, no voy bien No voy bien Yo no voy a decir que voy bien Porque siempre pasa algo malo No voy bien No voy bien Voy muy mal Voy pésimo Uh Qué pésimo voy Uh Desaparecieron Aquí está Oye ¿No lo rompió? Dios Dios Aquí necesitamos una tortuga Bueno Ya Vámonos Hongo Ay Gracias Dios Gracias Nunca me había Sentido tan aliviado Aliviado De ver un hongo Al final Al final Al final Chicos Vaya Tengo 25 minutos Grabando esto Y no lo pude pasar 25 minutos Y no lo pude pasar Estoy de perdedor Soy Chavos Y bueno Tengo Un pequeño anuncio Que hacerles Chicuelitos Chicuelines La cosa está En que Ya no tengo Ya no tengo PC No tengo computadora Por lo tanto Pues ya no voy a poder Estar subiendo videos Como Me gustaría Pero Pero no se preocupen Chicuelos Voy a tratar de Pues de subir videos Aunque sea una vez Cada Una vez al mes O Cada que pueda Voy a buscar la manera De hacer el gameplay Y pues subir videos Para no dejar el canal Abandonado Y bueno En lo que me recupero Y puedo comprar Una nueva Computadora Un nuevo ordenador Espero que sea pronto Para Para estar subiendo Más tonterías Más seguido Y pues bueno Y pues bueno Chicuelines Nos vemos No sé cuándo Espero que pronto De todas formas Tengo un video Ahí respaldado Para subirlo Pronto Y Pero bueno Espero verlos Pronto Si les gustó el video Pues ya saben Suscríbanse Comenten Que yo trato De responderles Todo 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 A todos Y a cada uno de ustedes Afortunadamente Aún somos pocos Y puedo Responderles A todos Y bueno Compartan Suscríbanse Y bla 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 Nos vemos pronto Espero Bye Chicuelas ¿Qué me mató? No se vale No se vale No se vale